Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Pues llegaron nuevas cosas de Ultramo a la bodega, y pues obviamente tenía que mostrárselas. Justo llegaron el día sábado, me comentan, así que les voy a estar mostrando todo lo que manejan. No olviden suscribirse y presionar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y por aquí les voy a estar dejando la dirección, números de WhatsApp, para que hagan sus pedidos si es que me ven de otra parte de la República. Y si quieren venir a visitar la tienda, les dejo también el video que ya tengo de cómo llegar. Está en Calle San Ildefonso, en el centro de la Ciudad de México. Y pues vamos a empezar. Miren, llegaron estas, ¿qué son? Iluminadores, Rosita. Iluminadores, es un dúo de iluminadores en 70, la serie de tres. Son los mismos, ¿verdad? Sí, tres, todos diferentes. Y estos de aquí también. Ajá, esta que voy a llevar igual. Esta está bonita, este trae rubores, contorno y highlight también. Esta también en 70. Así es. Miren, esta está bien bonita. Y este que es, ay, también me gustó mucho. Un contour de ultramo. Este también es 70. Así, en 70 pesos. Miren qué bonitos tonos. Y trae iluminadores y para hacer bronce. Y trae una brochita aparte. Siguen teniendo este que está en, ¿qué? En 50 pesos. En 50 pesos. Y tienen ya los nuevos navideños, las nuevas paletas. ¿Esas en cuánto están? Esa es navideña. Miren. Vean qué bonitos. Son glitters y tonalidades mate. Y miren, hasta para darles regalos navideños, es súper bueno. Para decorar su árbol, sí, está genial. Con paletas navideñas. Por aquí. Oye, esta es nueva, ¿no? La baby. La baby. Yo no la había visto. ¿Por qué? De promoción es 135 pesos. 135, chicas. Esta está súper bonita. Miren. Me encanta. 135 pesos. Miren, aquí está otra navideña de Ultramo. Miren esta. Puro glitter y hojuela. Vean. Está genial. Esta yo la quiero probar. Yo creo que esta me la llevo. Porque está súper bonita. ¿En cuánto? 100. 110. Esta de aquí. 150. 150 la promoción de estas dos paletas. El gato sirena y el carrito. Que ya se los enseñó en otros videos. Miren. Estas son tester, obviamente. Están 2 por 150 esas. Igual. Estas 2 por 150. Miren. La novia y esta otra. Tienen tonos muy bonitos. Y aquí tenemos más navideñas. ¿Esta en cuánto está? 99 pesos. 99. Miren. Son de Ultramo, chicas. Aunque dicen. Miren, ahí está. Ultramo. Nada más que aquí traen otro nombre. Miren. Ay, yo creo que para decorar mi árbol sí me la voy a llevar. Están bien bonitas. Sería la primer blogger que decora su árbol con maquillaje. ¿Y esta también? ¿En cuánto? A ver, en el otro. No, en tener ahí. Miren, traen espejito. Miren. Están súper bonitas. Sí. Voy a decorar mi árbol de esto. El empaque está increíble. Sí. Aquí de este lado llegaron los libritos. ¿Estos en cuánto? En 200. 200. Miren, son estos dos. Y vean. Estas son las tonidades. Miren, hasta el retalle del relieve es así de esferitas. Bien. Y estos de aquí. Con rubores. Si alcanzan a ver el detalle, está bien bonito. Glitter y de todo. También les llegó este set. Miren, que viene una bandita y el masajeador. ¿En cuánto? ¿50? En 50 pesotes, chicas. Vean. También llegaron pestañas nuevas. Vamos a ver. Ay, no miren qué hermosos. Vean, este es de Monsters Inc. Los Minions. Estas están súper padrísimas. Vean. De Stitch. Ay, estas están más. Ya no están tan dramáticas como las otras de princesas. Vean. Los Marcianitos. Woody y Aladino. Miren. 132 la caja con... Con 10. Con 10. Acuérdense que vuelan todos estos productos de Ultramo. Y más aquí en la bodega, ¿eh? Así que córranle, chicas. Hoy es martes. Vuelenle para mañana que esperan. Abren ahorita de 10 a 6. A 6. Y este es... Este es eléctrico. ¿Este en cuánto? 85 pesotes. Qué emoción tan emocionante estoy hoy. Qué bueno que me di la vuelta a visitar a Vero. Miren, aquí tienen más pestañas de frutitas. Ay, también están súper padres. Estas son de Lampre. ¿Estas en cuánto están? 132 la caja. Miren, 132. ¿Con 10? Con 10. Vean. Este volvió a llegar que es un primer. Ahí está pesadito. Este es vidrio. ¿Y este en cuánto está? Este está en 65 pesos. 65. Disculpen mis manos, chicas, porque no me las he arreglado. Fui a Morelos y ya ven que... Miren. Ahí las tardé. Pero me las arreglaré. Ustedes que no cunda el pánico. No se fijen en eso ahorita. ¿Qué otra? Ah, miren. Miren estas monadas. Miniaturitas de Farsali. 85. 85. Y son las cuatro que son... ¿Sueros? Sueros. Los cuatro son sueros. 85. Miren qué chuladas. Están bien chiquititas así. Están muy bonitas. Me dieron mucha ternura. Y aquí tienen... Vean las botellas estas. Están increíbles. Miren. Son tres. ¿Y este en cuánto? 75. ¿También son suero o estónico? Vitaminas. Colágeno y retinol. Este es un cero para dar brillo. Y vitaminas. Ahí está, chicos. ¿Cuánto me dijiste? 75. 75. ¿Y qué más tenemos por aquí? Jabones aclarantes. Ya también les llegó el nuevo exfoliante de KJ. Y tienen toda la línea de lo que son los dailies. ¿Esto qué es? Este primer. ¿Primer? Ajá. Es un hidratante. Miren. Hidratante. Y es como tipo miel de abeja. ¿Este qué precio tiene? En 60. En 60 pesotes, chicas. Ay, miren este. Son en parches, ¿no? Ajá. 55 colágeno para labios. Y ya viene en la cajita. Y vienen los parches. También este me encantó. ¿Qué otra cosa tenemos por aquí? Estas otras pestañas. ¿Este se encuentra llegando? En 120. Están como que más naturalitas. 120. ¿Cuántos traen? 12. 12. 12. ¿Y el de las Diman ya no tienes? Sí. Te volvieron a llegar. Sí, magnética. Ah, miren. La magnética en 90 pesos. Este trae tres pares de pestañas. La pinza para colocar y el delineador. Tres pares de pestañas. Pinza para colocar y el delineador. Miren. En 90 pesos. También este que está muy de moda que es para quitar puntos negros. Lo tienen en 90 pesos. Ya les llegó más base de esta. Que pronto les diré que pienso de ella. Ya estoy por subir el video. Estos que también ya les mostré. Los labiales. ¿Estos en cuánto están? 65 cada uno. 65. 65 cada set. Yo dije 65 cada uno. Que cada labial. De todas maneras, cada labial. Dije, pues está bien. Miren qué hermoso. Así es la cajita. Este otro de aguacate. Vean las tonalidades. Ay, está muy padre. Este. Vean este, por favor. Miren. De unicornio. Yo quiero este. ¿Me la parte, Rosita? Sí, claro. El de donas también. Vean qué hermoso. 65 pesos. No, vuélenle, chicas. Se los advierto. 90 la línea. 320 la caja. Miren. 90 la línea. 320 la caja. Labial en barra. Hidratante. Esos son indelebles, ¿no sabes? Estos son indelebles y estos en barra. Miren las tonalidades. Y están bien bonitos. Miren. Sí. Me encantaron. Y miren. También ya llegaron los delineadores Max Eyeliner. Y ya tienen las nuevas tonalidades aquí. Este que está increíble. Se ve súper bonito el verde. Y este que tiene destellos de sirena. Más aparte los tonos que ya estaban anteriormente. Ya los tienen disponibles aquí en la bodega. Y miren. Este planchado que lo andan buscando mucho. Ahorita nada más tiene ya lo último en la bodega. Así que Corranle tiene disponibles bastantes piezas. Pero no lo van a encontrar ya en ninguna parte del centro. Nada más aquí. Este que es el planchado de cejas de KJ. Están bien bonitas. Hasta los colores están muy claros. En la caja. 95 pojotes. Y bueno chicas. Un día después estoy despidiendo el video. Porque le llegaron la paleta que ustedes vieron de reno. Le llegaba el día de hoy miércoles. Mentira. Sí. No sé en qué día vivo. Pero le llegaba el día de hoy miércoles. Y también el lavadero para brochas de ultramo. También le llegó el día de hoy. Pero no lo tiene exhibido. Por eso no se los enseñé. Entonces mañana jueves. Ustedes cuando vengan. Ya van a poder encontrar el lavadero. La paleta de reno. Y todas las demás que les enseñé anteriormente. Y bueno pues. Por el momento me despido. No olviden suscribirse. Seguirme por mis redes sociales. Les mando un fuerte beso. Un abrazo. Y nos vemos a la próxima. Bye bye. Y nos vemos a la próxima.